¡Vamos, Dios mío! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vay, vay! ¡Ay, chicos! ¡Vamos, vay, vay! ¡Vamos, vay, vay! ¡Vamos, Iván, handled uno! ¡Fuera, fuera! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 Gracias. Point. Set. ¡Vamos, Luis! ¡Vamos, Luis! ¡Abaco, abajo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, me voy, me voy! ¡Vamos, Ruby! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Manos! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Fisca! ¡Fisca! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Fuera! 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 ¡Fuera, Fuera! ¡Fuera! 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 ¡Gracias! 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 Gracias.